Buenos días amigos, bien regresados a Lord Banquetas reacciona a la niña fresa de TikTok que te enseña a pronunciar las palabras. Vamos a ver de una vez qué dice la chava. ¿Por qué hace esa cara? ¿Pero por qué no te pones audífonos ahí simplemente? Pues no es que Areopostal sea muy difícil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no es Sara? No es Sara, es Sara. ¡Más qué chingos! ¿Estás pinche loco o qué? ¡Eh! ¡Eh amigos! ¡Coya concha de tu madre! ¿Qué onda? Dime desde allá en España cómo dicen. ¿Dicen Sara o Sara? ¡Sara! Pues claro, porque es española chingado. ¡Más que más estamos perdiendo la cabeza aquí! ¡Ma! 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 ¡Esta te enseña mamadas, eh! ¡O sea! ¡Díganle! ¡Oye! ¡Están enseñando mamadas! ¡Díganle! ¡Háblenle! ¡A ver si háblenle en medio de inglés! Porque aparte, o sea, Banana Republic aún no puede entender. Pero, ¡Ma! ¡Sara! ¡Ma! ¡Dónde chingado viste eso! ¡Ma! ¡Ahorita resulta que todo mundo en el mundo tiene que hablar como un pinche gringo! ¡O sea! ¡Entonces! ¡Cuando dicen Versace! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahorita va a ser Niña Fresa! ¡No se dice Versace! ¡Se dice Versace! ¡Tú pón de chingado ves la E ahí! ¡La I! ¡La I! ¿Ves un Versace? ¡Se llama Versace! ¡Yo veo Versace! ¡No se dice Versace! ¡Se dice Versace! ¡Porque es una E! ¡No es Versace! ¡Es Versace! ¡Ah! ¡Va! ¿Quieres otra? ¡No se dice Lamborghini! ¡Se dice Lamborghini! ¡Ginni! ¡Ginni! ¡Y aparte! ¡Chingada madre! ¡No tienen que hacer sentir mal la gente! ¡Porque no saben pronunciar Banana Republic! ¡O! ¡O! ¡Seran! ¡Porque aparte le enseñas mamadas! ¡Porque si! ¡Más deja tú! ¡Más! ¿Quién dijo que se tiene que decir la marca en el nombre o en el idioma correcto? ¡O sea! ¡Una cosa es pronunciar I am! ¡O pronunciar I am! ¿No? ¡Quién chingado es I am! ¿No? ¡Es I am! ¿No? ¡Pero otra cosa es el acento! ¡Entonces dice! ¡Yo quiero decir chingado! ¡Quiero decir Banana Republic! ¡Y el otro le dice Banana! ¡Y tú lo dices como pinche Plátano Republic! ¡Vale lo mismo! ¡No pasa nada! ¡Ok! ¡O sea! ¿Desde cuál arrogancia tú le estás enseñando a alguien? ¿Por qué te crees gringa? ¡Aparte qué! ¡O sea! ¡Paris! ¡Claro! ¡Tenías que haber usado TikTok! ¡Aparte ha de ser una que probablemente no le crece ni un vello todavía! ¡O sea! ¡No mames! ¡En plena pubertad! ¿Tú quieres enseñar a adultos? ¡Aparte con la cara de asco! ¡No se dice Banana Republic! ¡Mas por qué haces eso! ¡Por qué haces eso! ¡No hay un libro que leer! ¡A ver! ¡Ponte bien! ¡Cara! ¡No hacer así! ¡Como pinche! ¡Pareces el payaso! ¡Eso de las películas de terror! ¡El Chucky que hace así! ¡O sea! ¡No es una película de terror! ¡Aquí! ¡Parada! ¡Espalda! ¡Bien! ¡El micrófono! ¡Puedes usar una pinche bocina! ¡A mí me vale madre! ¡Te lo pones aquí como la gente normal! ¡Oye amigos! ¿Qué tal? ¡Yo soy... ¡Paris! ¡Paris! ¡Pater! ¡Tú no te llamas! ¡No te apellidas Paris como yo no me apellido Dubái o Cocorico! ¡Tú te apellidas como eres y te pones aquí! ¡Ok amigos! ¿Saben? ¡Yo soy italiano y se dice Versace! ¡Porque pues nosotros las letras las pronunciamos como vienen las letras! ¡No es que la E es la I! ¡La O es la A! ¡No! ¡Ni madres! ¡La E es la E! ¡No! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡La E es la E! ¡Initalia! ¡Entonces Versace es Versace! ¡Se acabó! ¡Punto! Y así bla 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 porque pues yo enseño, tú enseñas, nosotros enseñamos y todos enseñan Pero si le enseñan mamadas, querida amiga, no vale la pena Entonces, más humildad, ¿ok? Se puede estar seguro de lo que se dice Pero no se tiene que hacer la cara de pinche mamona ¡Ugh! ¡Dijo! ¡Dijo Lamborghini! ¡Ugh! 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 ¡O sea! ¡Qué pedo! O sea, trata a la gente bien No es una culpa no saber las cosas Es una culpa enseñarles mal las cosas Esa es una pinche culpa Y se llama ignorancia Por favor, ¿eh? Te encargo ahí que seas un poquito más humilde O la pinche gente No, no porque Ay, yo soy niña fresa Porque aparte me han dicho de ti que tú Ay, soy niña fresa Me vale madre Yo soy niño fresa Y no ando ahí diciendo que soy niño fresa Y yo soy yo Y a mí me gusta que la gente aprenda No me gusta que la gente se sienta mal por las cosas ¿Ok? Entonces, a menos que se lo merezca como tú Entonces, entienda un poquito Crece un poquito Y deja de estar Burlándote la gente con esa cara de superioridad Porque la verdad Si piensas que Sara se dice cera No merecen quitarte la naturalidad cualquiera mexicana Porque vienen de los españoles Entonces merecen que te quedes con la gringa nada más Que de hecho vienen de chinos, italianos, irlandeses, bla, bla, bla Mucho pelo ¿Ok? Más humildad, por favor Chao